La Filbo 2024 se realizará en Corferias, del 17 de abril al 2 de mayo y tendrá como país invitado a Brasil. Y entre las principales novedades de este año está el lanzamiento de la nueva edición de Las Mujeres de la Muerte, del escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal. Al dar un adelanto sobre el libro, Gardeazábal dijo, es un homenaje a esas mujeres víctimas de todas las violencias y abusos pueblerinos. Allí se reconocerán millones de viudas, de huérfanas y de madres angustiadas. Esta edición de Las Mujeres de la Muerte hace parte de la Biblioteca Gardeazábal, una colección de 12 tomos, editada por Intermedio y Almacenes Éxito, con los clásicos de uno de los mejores escritores colombianos de todos los tiempos. La presentación de Las Mujeres de la Muerte en la Filbo 2024 estará a cargo del autor argentino Pablo Di Marco con el periodista y analista político Mauricio Ríos, en el Gran Salón 11 de Corferias, el miércoles 1 de mayo a las 11 y 30 de la mañana.